Hola, muy buenas a todos, aquí Rablito de nuevo y continuamos donde lo dejemos, justo cuando estábamos persiguiendo a Ada One. Sigamos allá. ¿Todo que disparar a estos? Uy, esto se mueve demasiado. Hola, hola, que locura. Toma. Toma. Uy, se mueve mucho el puntero. Vamos, vamos. Ostras. Si que hay explosiones, tú. No te escapes, Ada One. Toma. 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 Estamos muy lejos para darle. ¡Uy, para arriba! Vamos muy bien. Voy a pillar el turbo. Este, mira este. Por punta. Punta de control. Ah, le ha suelto una granada. Vamos a disparar al tren a ver si se rompa. Madre mía. Cómo va. No se ve nada. ¿Y ahora qué? Ahora hemos perdido de vista. ¿Y ahora qué? No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada, chaval. Oye, ¿por qué no mueren? No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Ahora, ahora. Corre, corre. Mierda No me importa Ya a ver Hostia Conduzco yo, chaval Uuh, como mola esto Ah, puedes utilizar como turbo aquí, hostia ¿Puedes utilizar como turbo aquí? Hostia ¿No se ha ido para allá? ¡Oh sí! ¡La pierdes y todo! Hostia, pues es difícil este trocito. ¡Holá! ¡Oh! ¡Vamooos! ¡Joder con la curvita, no! ¡Madre mía! ¡Vamooos! ¡Holá, holá! ¡Holá, que de misiones! ¡Vamooos! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Aquí está! ¡Vamooos! ¡Corre! ¡Hala, tío! Cuidado que no va a pegar un misilaco que no vea. Hostia, Dios que locura, ¿dónde va? ¿Dónde va? Miradla ¿Y ahora qué? Fin del capítulo 3 Bueno, bueno, bueno A por ella, sí, sí, a por ella, bien dicho Pues nada, lo voy a dejar aquí, es cortito este vídeo, pero bueno Lo voy a dejar aquí, claro Así que nada, espero que os haya gustado esta persecución Con nada Nada, nos vemos en el capítulo 4 ¡Hasta luego, gente!